Bien chicos, vamos a continuar viendo lo que es la circunferencia. Ayer hemos visto sus elementos y algunas propiedades de la circunferencia. Chicos, hay que estar atentos durante la clase para que puedan responder luego su evaluación. Ya ustedes saben que cada clase están siendo evaluados. Entonces atiendan la clase. El día de hoy yo les voy a enviar toda la clase de circunferencia, la que hicimos ayer y lo que vamos a hacer hoy día. Hoy día chicos, lo que vamos a hacer es ver un elemento que nosotros ya lo conocemos. Es un elemento que nosotros ya lo conocemos, que lo hemos estudiado antes. Ya es lo que nosotros llamamos el ángulo. Nosotros sabemos qué cosa es un ángulo, ¿no es cierto? Es una figura geométrica formada por dos rayos que se unen en un punto llamado vértice. Bien, ahora ese ángulo lo vamos a llevar a la circunferencia. Bien. Ese ángulo lo vamos a llevar a una circunferencia. Entonces vamos a dibujar ángulos en la circunferencia. Bien, vamos a dibujar ángulos en la circunferencia. Entonces. Entonces vamos a ver lo que se llama hoy día ángulos en la circunferencia. Bien. Pero para eso nos vamos de frente. Sabemos qué cosa es un ángulo, ¿no? Por supuesto. Ya como les he explicado, un ángulo, yo puedo trazar un ángulo acá. Bien. Yo puedo trazar un ángulo. Se me ocurre trazar este ángulo. Ya. O se me ocurre trazar este otro ángulo. ¿Listo? Yo puedo trazar ángulos en la circunferencia. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en un PPT que les he preparado. ¿Listo, chicos? Tomen atención. Ustedes tienen también su libro. Tienen mucha ayuda para poder luego dar su evaluación. Ángulos en la circunferencia. ¿Listo? Bien. Ahí vamos. Elementos. Esto es lo que hemos visto el día de ayer. Elementos. ¿Se acuerdan cuáles eran los elementos de la circunferencia? Ahí vemos uno. ¿Ese cómo se llama? Cuerda. 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 Muy bien. ¿Ese cómo se llama? Radio. 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 atangente. Ricky. Esa de ahí. Tangente. Tangente. ¿Se cante? Recta se cante. Recta se cante. Recta se cante. Recta se cante. Porque lo corta en dos puntos. La tangente lo corta en un solo punto. Luego también hemos visto, eso cómo se llama? Arco. 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 No lo tengo acá, pero el diámetro, ¿a qué es igual el diámetro? ¿A cuántos radios? ¿20 radios? Bien, eso es lo que hemos visto el día de ayer. En unas circunferencias se pueden formar diversos tipos de ángulos. Bien, estos angulitos que nosotros conocemos, esas figuritas. Bien. A ver, ¿ahí qué dice? Vamos a ver entonces cuánto mide toda la circunferencia, el grado. Mide 360 grados, chicos. Toda la circunferencia, si yo lo mido en ángulo, el arco, estamos hablando de los arcos, de todo el arco completo, 360 grados. Ahí está, todo esto vale 360 grados. Ya, 300, este es el arco completo. 360 grados, la mitad por donde pase el diámetro sería 180, ¿no es cierto? Por donde, si yo trazara un diámetro, un diámetro, o a ver, voy a trazar un diámetro. A ver, si yo trazara un diámetro, el diámetro pasa por el centro. Todo eso vale 180, la mitad. Bien. Continuemos. Entonces, toda la circunferencia es igual a 360 grados. Continuemos. Bien. Miren, chicos, miren. Vamos a ver ahora, por ejemplo, yo tengo un arco que mide 315, no, perdón, tengo un arco que mide 45, ¿cuánto valdría el arco azul? Lo que tengo que hacer es restar, ¿no es cierto? Restar, vamos a ver, tendría que yo restar 360, para encontrar cuánto vale el arco azul, menos 45, ¿no? Perdón, menos, menos 45 grados. Y eso me va a salir cuánto, lo que está ahí, ¿no? Perdón, lo que está ahí, que sería... ¿325 grados? Claro. Sería... Sería entonces igual, no quiere escribir... A ver, un ratito. Sería igual entonces a... 325 grados. 325 grados, ¿no? Esa es la operación que debo hacer para hallar el arco azul. Bien. Sigamos, rapidito nomás. A ver, sigamos. 315 grados sería, ¿no es cierto? A ver, observemos la circunferencia, ángulo central. ¿Qué dice el ángulo central? Vamos, estamos viendo el primer ángulo. ¿Qué cosa es ángulo central? Miren, acuérdense, ¿ah? El nombre, ángulo central. Tiene que ver algo con el centro de la circunferencia, ¿no? Dice, es el ángulo formado por dos radios. ¿Ya? Que es el ángulo formado... Ahí está el centro, miren. Ahí hay un radio. Trazo el otro radio y se ha formado el ángulo central. ¿Ya? Ese es un ángulo central. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a ver que el arco que corresponde al ángulo central es el mismo. Si este arco mide 83, miren, si el arco mide 83, este ángulo central también va a medir 83. ¿Bien? Si este arco mide 40 grados, el ángulo central, porque está formándose desde el centro... ¿Están viendo, no? ¿Por qué se llama ángulo central? ¿Estás viendo, no, Ángel Vilches? Que el ángulo central se forma desde el centro de la circunferencia por dos radios. Y su valor es igual al arco. Si este ángulo mide 50, el arco mide 50. Si este arco mide 80, el ángulo central mide 80. ¿Están observando, no? Entonces, tiene el mismo valor del arco. Vamos a ver ahora... ¿Qué cosa es un ángulo... Un ángulo inscrito? Miren, ángulo inscrito. Ya no es igual el ángulo central. El ángulo central se formaba en el centro, ¿no es cierto? El ángulo inscrito se forma en cualquier punto de la circunferencia. Y por dos cuerdas. ¿Están viendo las cuerdas, no? Este sería ángulo inscrito. Cuando el vértice... Miren, este vértice está en cualquier punto de la circunferencia. ¿Estás viendo, no, Uriel? Uriel. ¿Ah? Después están ahí que no saben qué responder. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver un ejemplo. Miren. Ahí tengo el ángulo inscrito. Miren. Y el valor del ángulo inscrito es la mitad del arco. En el ángulo central era el mismo. Este ángulo va a valer la mitad del arco. Si esto vale 88, ¿cuánto vale el ángulo? La mitad. ¿Cuánto vale el ángulo de 88? 44, 44, 44, 44, 44, 44. Ya saben, chicos. En el ángulo central mide lo mismo. Pero en el ángulo inscrito, porque está en el vértice, en cualquier punto de la circunferencia, mide la mitad. ¿Ya, chicos? La mitad. ¿Bien? O al revés. Si a mí me da el ángulo inscrito que vale 50, ¿cuánto valdría el arco? ¿Cuánto valdría el arco? ¿Y este ángulo mide 50? 100. 100. Claro, el doble. Si a mí me dan este ángulo que vale 30, el arco mide 60. 30. Si este arco mide 70, si el arco mide 70, el ángulo vale la mitad, que sería 35. O como dice acá, ¿no chicos? Están leyendo ahí. O, y al revés. El arco mide el doble del ángulo. ¿No? El ángulo, el ángulo inscrito mide la mitad del arco, pero también le pueden dar el arco, y entonces, en este caso, si le dan el ángulo, el arco va a ser el doble, como dice acá. ¿Ya chicos? Quiere decir que si esto vale 20, el arco mide 40. ¿Listo chicos? Entonces, el ángulo inscrito es aquel formado por dos cuerdas y su vértice está en un punto de la circunferencia. Bien, continuemos. Miren, acá tengo un ejemplo de ángulo central y ángulo inscrito. Mira, acá tengo el ángulo inscrito y el ángulo central. A ver, vamos a ver lo siguiente. Practiquemos los dos ángulos anteriores. Si este arco mide 100, ¿cuánto mide el ángulo central? Chicos, este ángulo, ¿cuánto mide? 100. 100. 100. ¿Y el ángulo inscrito, cuánto mide? 50. 50. 50. Muy bien. Muy bien, chicos. El ángulo central tiene el mismo valor que el arco, y el ángulo inscrito es la mitad. Muy bien, chicos. Continuemos. Vamos a ver el tercer tipo de ángulo. Se llama ángulo, ¿cómo se llama ángulo semi-inscrito? Que está formado por una tangente y una cuerda. Miren, ahí está la tangente y la cuerda. ¿Ya? Este es el punto de tangencia. Entonces, ahí se va a formar un ángulo. Vamos a ver. Bueno, chicos, acá le he puesto este ángulo, pero en verdad hay también otro ángulo, el de acá. A ver, se lo voy a señalar, porque si no, algunos van a decir, profesor, no veo el otro ángulo. Bien, chicos, se lo voy a señalar el otro ángulo. Miren. Miren, también tengo este ángulo. Miren, chicos. Miren. También tengo este ángulo. ¿Ya? Este ángulo que he dibujado ahorita, mide la mitad de este arco. ¿Ya? Mide la mitad de este arco. El que está por el punto de tangencia hasta donde corta la cuerda. Chicos, miren lo que estoy señalando. Este ángulo mide la mitad. Miren, vamos a observar. Vamos a observar. ¿Ya? La mitad del arco dice que mide. ¿Bien? Listo, chicos. Ahora sí está dibujado. ¿Bien? Ahí está ese ángulo que dibujé antes. Eso mide la mitad de este arco, miren, que empieza acá, en el punto de tangencia, donde está la cuerda con la tangente, hasta acá. Y mide la mitad. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si el arco mide 70, ¿cuánto mide este ángulo semiscrito? 35, 35, 35. Es igual que decir inscrito o semiscrito tiene la misma propiedad, es la mitad. Ah, inscrito o semiscrito tiene la misma propiedad, es la mitad. Ahí está, miren. Vamos a ver. Ese arco vale 70, ¿no es cierto? Pero el ángulo que forma será 35. ¿Están viendo? El inscrito o semiscrito es lo mismo, es la mitad. ¿Ya, chicos? Es la mitad. ¿Ya, chicos? ¿Ya, chicos? ¿Ya, chicos? Listo. Continuemos. Continuemos. Entonces ya sabemos, hay tres tipos de ángulos hasta ahorita, central, inscrito y semiscrito. Ahora vamos a ver otro. El ángulo, ¿cómo se llama? Interior. Ojo, escuchen bien. Interior. ¿Ya? Que está formado por la intersección de dos cuerdas. Miren, ese es un ángulo interior, el que se forma en la intersección de dos cuerdas. Es un ángulo interior, dice. ¿Por qué se llama interior? Porque el vértice del ángulo está dentro de la circunferencia, está en el interior de la circunferencia. Por lo que se llama ángulo interior. ¿Ya? El inscrito estaba porque estaba en la circunferencia, el vértice. En cambio, acá el vértice en el interior, ojo, no se confundan inscrito con interior, en el interior está dentro el vértice. En cambio, en el inscrito está en la circunferencia. ¿Ya, chicos? No se confundan. Listo, continuemos. Vamos a ver un ejemplo. Ahí está, este es un ángulo interior. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. ¿A qué es igual? Un ángulo interior. Un ángulo interior. Miren, chicos. Ese ángulo es igual a la semisuma de estos arcos. Miren, chicos. Este ángulo es igual. Miren. Este ángulo que está acá es igual a la suma de este arco, AB, más el otro arco CD, entre 2. ¿Listo? ¿Vieron, chicos? La suma de este arco, AB, más este arco que A... Uy, un ratito. Más este arco CD, entre 2. Es decir, que si esto vale 80 y el otro vale 40, ¿cuánto mide el ángulo interior? 80 más 40, entre 2. Si esto vale 70 y esto vale... ¿30? ¿30? ¿Va a valer 60? ¿30 entre 2? ¿Ya? 60, 60, 60. Claro. Eso sería el ángulo interior. Interior. Entonces, hacen la suma de estos dos arcos y lo dividen entre 2. Vamos a ver un ejemplo. Miren. Miren el ejemplo. Ahí tengo el ángulo interior porque su vértice está en el interior. ¿Ya? Están escuchando. En el interior. Estás escuchando, Adrián Salazar. Veo algunos chicos que están desaprobando, 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 porque no atienden. ¿Ah? A ver. Joshua Hernández. ¿Qué pasa con tu cámara? Emeraldas Flores. No sé qué pasa con sus cámaras. Están con las cámaras apagadas. ¿Ah, Joshua? Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo. Miren. Eso vale 78, ese arco. Y el otro arco mide 32. A ver, ¿quién me dice rápidamente cuánto mide alfa? ¿Cuánto mide el ángulo interior alfa? A ver. 50, 50. 55, 55, 55. 55. 78 más 32 es 110, ¿no? Y entre 2 es 55, ¿ya? Se suma y se divide entre 2, el ángulo interior. Entonces, ya tenemos, ¿cuántos ángulos hasta ahorita? 4. Central. ¿Qué más? Inscrito, semi-inscrito, y interior. ¿Ya? Listo. Continuemos. Ahora tenemos el último tipo de ángulo. Así como hay interior, hay exterior, que está formado por dos secantes. ¿Por qué se llama exterior, chicos? Es fácil darse cuenta. Por el vértice, chicos. Todo es por el vértice. En el ángulo central, el vértice está en el centro. Es fácil darse cuenta. En el ángulo central, el vértice está en el centro. En el ángulo inscrito, el vértice está en un punto de la circunferencia. En el ángulo interior, el vértice está en el interior de la circunferencia. Y acá, en el ángulo exterior, el vértice, acá está el vértice que le estoy señalando, está fuera de la circunferencia, en el exterior de la circunferencia. Por eso es que se llama ángulo exterior. Porque el vértice está en el exterior de la circunferencia. Y vamos a ver a qué es igual. En el interior, era igual a la semisuma. En el... Ay, perdón. En el interior, era igual a la semisuma. En el exterior, va a ser igual a la semidiferencia. Miren, estábamos observando, ya no es suma. Este ángulo se va a restar estos dos arcos. Miren, AB, AB, porque ese arco lo está formando el ángulo. AB y CD se restan y se dividen entre dos. En el interior, era la suma entre dos. En el exterior, es la diferencia entre dos. Ya, chicos, acuérdense. En el interior, es la suma entre dos. En el exterior, es la semidiferencia entre dos. Vamos a ver un ejemplo. Miren. Ajá. Ahí está el ejemplo. Ahí está. Me están pidiendo cuánto vale X, Y. Ese arco, 1.086. Y el otro, 24. A ver, ¿qué me dice cuánto vale el ángulo? Este 1.086. 31. 31. 31. 31. 31. Muy bien, 31 grados, ¿no? Porque yo voy a restar 86 menos 24, 62 entre dos, 31 grados, sexagesimales. ¿Vieron? Ya con esto hemos conocido los cinco tipos de ángulo. Central, inscrito, semiscrito, interior y exterior. ¿Listo, chicos? Bien. Vamos a ver. Miren, chicos. ¿Cómo se llama ese triángulo que está dentro de la circunferencia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese triángulo? ¿Ya se olvidaron? ¿Cuál es? Isósceles. 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 Claro, porque tiene dos lados iguales. Isósceles. Y cuando tiene dos lados iguales, tiene ángulos iguales. ¿Se acuerdan? Lados iguales. A ver, les voy a hacer recordar a los que no se acuerdan. Lados iguales. Ángulos iguales. Ay, perdón. Ángulos iguales. Lados iguales. Ángulos iguales. Estos ángulos van a ser iguales. ¿No? A ver, vayamos. A ver, un ratito. A ver, ¿qué tal si me dan el ángulo C? ¿Cuánto vale cada uno de estos? Si me dan el ángulo C. 40. 40. ¿Cuánto valen estos ángulos? 20, 20. No puedo valer 20. ¿Cuánto vale la suma de todos los ángulos? 80, 80. ¿Cuánto vale la suma de todos los ángulos? 80, 180, 180, 180. 180, ¿cuánto vale cada uno de estos? Porque son iguales. ¿Cuánto vale cada uno? 90. 40. ¿Cuánto? 70, 70, 70. Este chico que me ha dicho 70 es porque sabe, ha estudiado, conoce su triángulo, ¿bien? Miren chicos, pero acá me están pidiendo hallar cuánto valen estos arcos, este arco completo, el negro. Ya, si este vale 40 es un ángulo inscrito, ¿no es cierto? Porque el vértice está en la circunferencia, por lo tanto este arco mide 80, ¿está bien? Ahora, veamos. Como ustedes dijeron, como este es un triángulo isósceles, esto vale 70, entonces esto va a valer, ¿cuánto va a valer este ángulo, este arco? Perdón, ¿cuánto va a valer este arco si este ángulo vale 70? ¿Cuánto va a valer este arco? ¿Como que 70? Es un ángulo inscrito. Si esto vale 70, ¿cuánto vale el ángulo inscrito? Igual que acá, si este vale 40, ¿cuánto vale 70? ¿70? ¿120? ¿140? ¿140? ¿140? Chicos, es igual. Acá estos vértices son ángulos inscritos, miren. Si esto vale 40 es un ángulo inscrito, esto vale el doble, 80, ¿no? Y si esto vale 70, este va a valer 140. Y si este vale 70, el otro arco vale 140, ¿listo? ¿140? ¿Ah? Rápido, se olvidan, no están atentos. Listo. Chicos, nos vamos. Un ratito. Nos vamos a ir. A ver. A ver, chicos. Este ángulo, ¿cómo se llama? Este ángulo, ¿cómo se llama? El de acá, el primero. ¿Cómo se llama el ángulo? Ángulo. Ángulo externo, externo. Externo, muy bien. Muy bien. Ese niño que me está diciendo es porque ha estado atento. A ver, si esto vale 70 y esto vale 20 grados, ¿cuánto vale el ángulo exterior? ¿Cuánto vale el ángulo exterior? 25, 25. Muy bien. Este ángulo de aquí por este exterior es la diferencia, miren chicos, entre este arco que vale 70 y este arco que mide 20 entre 2. Sería entonces 70 grados menos 20 entre 2. 70 menos 20, 50 entre 2, 25 grados sería lo que vale. ¿Listo, chicos? Este ángulo de acá, ángulo interno, ángulo interior. Ah, sí, espérase un ratito. Lo voy a completar porque yo lo dibujé así nomás. Ya, este ángulo es un ángulo interno. Ojo, no es ser. Es un ángulo interno y le voy a pedir cuánto vale X. Si este arco mide 80 grados y este otro arco mide 40 grados, ¿cuánto vale X? ¿Qué me dice? 60, 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 60. Como dijeron, sería 120 entre 2, 60. A ver, acá voy a dibujar otro ángulo. A ver, nos apuramos. Voy a dibujar otro ángulo. A ver. Vamos a dibujar el ángulo ABC. ¿Cómo se llama ese ángulo? ¿Cómo se llama ese ángulo que ha dibujado Ángel? Ángel, que te mueve. ¿Cómo se llama este ángulo? Estoy preguntándole a Ángel. Ángel. Ángel, está con el micrólogo no prendido. ¿Cómo se llama? Ángel. Interno. Interno. A ver, Matías Carrera, ¿cómo se llama este ángulo? Los ángulos típicos de Solán de aquí. ¿Exterior? ¿Exterior? Por Dios. Este es exterior. Este está afuera. Este es interior. ¿Cómo se llama ese ángulo? Lo ha decorado muy bien. Chicos, ustedes deben estar con su libro a la mano, ¿ah? ¿Cómo se llama? ¿Inscrito? A ver, A ver, A ver, A ver. ¿Agudo? ¿Agudo? ¿Cómo me vas a hablar de agudo? Yo he hablado hoy día de ángulo agudo. He hablado de agudo. He hablado de cinco ángulos. Central. Interno. ¿Semiscrito? ¿Semiscrito? ¿Interior? 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 ¿Cómo me van a decir que este ángulo es exterior? Acá está el exterior. Porque el vértice está... Este se llama interior. ¿Este cómo se llama? ¡Inscrito! Porque el vértice está en un punto de la circunferencia. ¡Inscrito! ¿Ah? No me están atendiendo nada de la clase. Nada. Ahí tienen su libro. Deben estar con su libro porque en su libro también están todos los ángulos. En el libro de actividades. ¿Ah? ¿Qué pasa, Obe? ¿Qué pasa, Ángel? ¿Así van a dar la prueba? Bien, chicos. Si este ángulo mide... Si este ángulo mide 70 grados, ¿cuánto mide el arco? 35. ¿Eh? El arco. ¿140? 140. 140. 140. Ahora, al revés. Si este ángulo mide 100 grados, ¿cuánto mide el ángulo? 50. 50. 50. Ahí sí. El ángulo es la mitad. El arco es el doble del ángulo. ¿Qué tal? Chicos, ustedes tienen el libro ahí. Ustedes tienen este libro. Miren. Y ahí están todos los ángulos que les he dado. ¿Cómo me van a responder cosas que no son? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si es fácil saber qué cosa es un ángulo central, el vértice está en el centro. ¿Qué cosa es un ángulo inscrito, el vértice está en un punto de la circunferencia. ¿Qué cosa es un ángulo interior? El vértice está dentro de la circunferencia, en el interior. ¿Y qué cosa es un ángulo exterior cuando el vértice está fuera de la circunferencia? ¿Listo, chicos? Vamos al libro. Página 110. Página 110. Todos en la página 110. Vamos a borrar esto. Página 110. Chicos, todos en la página 110. Vamos a hacer el problema número 2. Ya deben haber resuelto los demás. El 1, ¿no? Porque eso es de la clase de ayer. A ver. Página 110. Acá tengo el siguiente ángulo. ¿Cómo se llama el ángulo que está en la pregunta 2? ¿Cómo se llama ese ángulo? Central, central. Central, muy bien. Central. Porque está en el centro, el vértice. El vértice está en el centro. Y ahí me dicen que esto vale 4X menos 10. ¿Bien? Y me está diciendo que todo este arco, todo este arco, el que está acá, miren chicos, eso yo les he enseñado en el PowerPoint que les he presentado. Todo este arco, todo este arco que estoy señalando, todo este arco, ¿cuánto mide ahí? 290. Pregunto, ¿cuánto valía toda la circunferencia? Pregunto chicos, ¿cuánto valía todo? 360, 360. ¿Cuánto vale esta partecita para poder yo saber cuánto vale el ángulo central? ¿Cuánto vale esta partecita? ¿Esta partecita cuánto vale todo? ¿Cuánto? 70. 70 grados, muy bien. Esta partecita vale 290, entonces para que sea 360, esto vale entonces 70. Y como es ángulo central, estos dos van a ser iguales. Entonces, voy a poner lo siguiente. 4X menos 10, como es un ángulo central, tiene que ser igual al arco. Este es un ángulo central, tiene que ser igual al arco. Y hago mi ecuación. Eso hemos hecho el año pasado. Este menos, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Cómo pasa el menos? ¿Cómo pasa el menos al otro lado? Más, entonces pongo 70 más 10. ¿Cuánto es 70 más 10? 80. 80. 4X igual a 80. ¿Qué pasa con el 4? ¿Qué pasa con el 4? ¿Qué pasa con el 4? Se pasa a... El 4, ¿qué se pasa? ¿Qué pasa con el 4? Lo vemos acá. Lo pasa a multiplicar, a sumar, a dividir, a qué? A dividir, a sumar. A sumar. ¿Quién dijo a sumar? ¿Sumar? ¿Quién dijo a sumar? ¿Cómo va a ser a sumar? ¿Acaso yo estoy restando el 4 para que pase a sumar? Como dice con el 10. Este 4 está muy... Chicos, ya les he dicho siempre que cuando le entreguen así es porque está multiplicando. Y si está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Si está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Lo contrario. ¿Qué cosa es lo contrario de multiplicar? Dividir. Dividir. 80 entre 4. ¿Cuánto vale eso? 20. Listo, esa es la respuesta. Chicos, ¿qué pasa con ustedes? Ecuaciones hemos hecho todo el año pasado. Listo, rápido. Nos vamos a la pregunta número 2 de la página 111. Este es el último que voy a hacer. Acá tengo este. Este de acá. Este es un ángulo inscrito. Y este ángulo mide... Este ángulo mide 40. Este ángulo mide 40 grados. Y este arco... Todo este arco... Todo este arco mide... ¿Cuánto mide? 12X menos 12. Ya, listo. ¿Qué tengo que hacer, chicos? A ver, esto vale 40. Este es un ángulo inscrito. ¿Cuánto vale este arco si este ángulo mide 40, chicos? 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. Este ángulo, 12X menos 12, ¿cuánto tiene que valer? ¿Cuánto me han dicho que tiene que valer? 80, 80, 80. 80 grados, muy bien. Y lo igualo, 80 grados. Este arco que vale 12X menos 12, eso es igual a 80. Este menos, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Cómo pasa? Más. Más. 80 más 12. Muy bien. Listo. ¿Cuánto es 80 más 12? 90 y 2. 2. Ya, ahora este 2, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Muy bien. ¿Y cuánto es 92 entre 2? Dividan. ¿Cuánto sale? Sale la mitad de 9 entre 2 es 4. 2 entre 2 es 6, 46 grados. Listo. Eso es todo. Bien. Ustedes terminan de hacer su libro completito. Lo quiero ver cuando les pida. Ya. Vayan todos a Socrative. Todos a Socrative. Todos a Socrative, chicos. Que vamos a empezar la prueba. Vayan todos a Socrative. Listo. Nos vamos. Nos vamos a Socrative. Listo, chicos. Ya están todos. Nos vamos a Socrative. Ahí está la solución de esos. Lo demás ya deben haber terminado. La pregunta 1. La pregunta 1 de la página 110. La pregunta 1 de la página 111. Deben haberla resuelto ayer. La del nivel 2. La primera pregunta también es de ayer. La única que les queda resolver es la pregunta de Asume el Reto. Listo, chicos. ¿Ya están todos listos para empezar? Empezamos, ¿ah? Empezamos, Diego. ¿Todos listos? A ver, ¿Akemi ya están listas? ¿Akemi ya estás? ¿Verónica ya están? ¿Gabriel? Ángelo, ¿ya estás? Adrián, ¿ya estás? Adrián, ¿por qué has apagado tu cámara? Ah, perdón. ¿Has pasado Yoshida? ¿Por qué apagan su cámara? Ah, ¿qué pasa con ustedes, chicos? Ya, listo. Empezamos la prueba. Listo, ¿empezó? Listo, chicos. Inscríbanse. Ya está Gabriel, ya está José, ya está David Noriega, Grecia, Renzo, Rodrigo Quispe, Verónica Paredes, Ángel Vilches. Muy bien, Renzo, muy bien, Gabriel, muy bien, David Noriega. Muy bien, Verónica, muy bien, Rodrigo. Vienen ahí para ayudarse de su libro. Uy, Ángelo Bautista. Mal, uy, uy, mal. También Matías Carrera. No están atentos, no están atentos. Muy bien, David Noriega, muy bien. Uy, se equivocó Ángelo de nuevo. Bien, siguen, continúen. Se equivocó Diego Bravo, la segunda. Muy bien, Verónica Paredes. Se equivocó Xiomara, la primera. A ver, tranquilos, chicos, tranquilos. Tienen su libro a la mano para poder ver, observar. Tienen su libro a la mano. Se equivocó Adrián Salazar. Tienen su libro ahí a la mano. Muy bien, Gabriel, tres buenas. Muy bien, Verónica, dos. Se equivocó de nuevo Ángelo Bautista. Se equivocó Matías Carrera de nuevo. Se equivocó Xiomara en la segunda también, dos. A ver qué pasa. Se han equivocado en la segunda bastante. Muy bien, Verónica. Se equivocó en la tercera David Noriega. Se equivocó en la tercera Diego Bravo. Muy bien, Gabriel, 100%. Muy bien, Gabriel, 100%. Uy, se equivocó Renzo Matías en la tercera. Uy, tiene que practicar. Vamos a practicar esto. Se equivocó Matías Carrera nuevamente. Masao contestó mal. Vamos, chicos, Esmeralda. Empieza Esmeralda. Muy bien, Gabriel, terminó su prueba 100%. Verónica, le falta uno. Uy, se equivocó Ángelo. Bueno, Ángelo, tiene que hacer una retroalimentación, ¿ah? No han estado atentos. Tienen su libro a la mano para poder consultar. Mi internet se fue. No tiene nada que ver el internet, hijo, con eso. No tiene nada que ver. Muy bien, David. Aprobó, David. Muy bien. Adrián de nuevo mal. Terminó Diego. Contestó dos buenas, dos malas. Uy, Matías Carrera está, pero, uf, no me atiende la clase, pues. Muy bien, Verónica, 100%. Renzo Matías, dos buenas, dos malas. Adrián Salazar. Uf, Adrián, Adrián, Adrián. Ya voy a llamarlos a ustedes ya hoy día. Adrián. A los que están desaprobando continuamente. Matías Carrera. Masao, apúrate, hijo. Apúrate, Meralda. Pero, señor, ya terminé. Ah, su Matías. Matías, no sé. Tienes libro, tienes, no sé en qué estás. Ah, voy a hablar con tus padres, hijito. Ya. Voy a tener que hablar. Pero, señor, ya terminé. ¿Quién ya terminó? Obed, Carlos. A ver, ¿dónde está Obed, Carlos? Obed, Carlos, muy bien, Obed. Aprobaste. Tienes tres buenas y una mala. Sí. David Noriega igual. Ya, apúrense, Meralda. Apúrate, Masao. Profesor, ya terminé. He pasado con Grecia. Grecia. Ah, ya, Grecia también aprobó. Muy bien. Profesor, ya terminé. Bien. Uriel Flores. Uriel, a ver. Uriel Flores. Muy bien, Uriel Flores. Te equivocaste en una nomás. Muy bien. Ya terminé. Ya terminé. 100% ha sacado Verónica. Muy bien, Verónica y Gabriel. Tienen su libro ahí para ayudarse. No entiendo por qué desaprueban. Demasiado. Matías y Adrián. Profesor, ya terminé. Ya puedo. Ángel o igual. No sé qué pasa. No me atienden la clase. Tienen el libro a la mano para poder consultar. Pero aún así desaprueban, chicos. Muy bien, Rodrigo Quispe. Aprobó. Se equivocó en una nomás. La pregunta donde más se han equivocado ha sido la segunda y la tercera. Ahorita vamos a ver. Ya, apúrense que voy a cerrar. Se equivocó Esmeralda la segunda. Tienen el libro y todo para poder consultar. No entiendo. Bien. José, te falta una. Joshua, te faltan dos. Masao, te faltan dos. Muy bien, Joshua. Muy bien, Joshua. Muy bien, Masao. Le falta la última. Esmeralda, apúrate. Voy a cerrar. Adrián, te falta una. Adrián, te falta una, Adrián. Voy a cerrar. A ver. Voy a cerrar. Un minuto y cierro. Un minuto y cierro. Ya me he pasado. Chicos, voy a cerrar. Se equivocó Esmeralda nuevamente. Esmeralda, más atención a la clase. Yosho va muy bien, 100%. Otro que saca 100%. Muy bien, Yosho. Muy bien. Muy bien, hijo. A ver lo demás. Masao. José Cotrina. Uy, Masao. Dos buenas, dos malas. Ya, apúrate. Adrián, Adrián, te falta una. Voy a cerrar. Esmeralda, le falta una. Y a José. José, ya voy a cerrar. Ya. Voy a cerrar. 20 segundos y cierro. No, pero ya terminé. No aparece. Esmeralda, no aparece. Esmeralda, no aparece la última que hayas marcado. Ya voy a terminar. José, igual. Marquen la última. Adrián, ya voy a cerrar. 10 segundos y cierro. Esmeralda, José y Adrián. Voy a cerrar. Cierro. Chicos, 5 segundos y cierro. Marquen. Marquen. Esmeralda, marca a José y marca a Adrián. Ya voy a cerrar. Adrián, igual que Matías Carrera. Ni un acertado. Bien. Ya cierro. Esmeralda y José. Ya cierro. Lo siento. Cierro. Profesor, en la siguiente clase va a haber otro Socrates, ¿eh? Bien. Chicos, observen. Le voy a compartir. Donde más se han equivocado, la segunda y la tercera. Le voy a compartir la prueba. Antes de pasar a RM. A ver, un ratito. A ver, yo no sé. Ustedes tienen el libro, hijos. A ver. Un ratito, antes de pasar a la prueba. Ustedes tienen libro. Ustedes tienen libro. Lo que hemos estudiado está acá. Ahí está, para que lo estén viendo. Ni aún así, ¿cómo me van a sacar cuatro malas? ¿Ah? Bien. Vayamos. La primera. La primera pregunta. ¿Qué tipo de ángulo es la representada? ¿Cómo se puede haber equivocado en esa pregunta? No entiendo. ¿Dónde está el vértice? Pregunto a todos. ¿Dónde está el vértice? Pregunto. ¿Dónde está el vértice? El centro. El centro. Entonces, ¿cómo se llama el ángulo? Centro. Ángulo central. ¿Qué pasa, Matías? ¿Qué pasa, Adrián? La segunda pregunta. ¿La medida de un ángulo escrito es igual a la medida de su arco? ¿Eso es cierto? ¿La medida de un ángulo escrito es igual a la medida de su arco? No. Es falso, porque la medida de un ángulo escrito es la mitad de su arco. Falso. Tercera pregunta. Ahí se han equivocado varios. De la tercera también. ¿Cuántos ángulos exteriores observas? A ver. Este primero que estoy viendo es ángulo exterior porque el vértice está en el exterior. Va uno. Este otro ángulo también es exterior porque el vértice está en el exterior. Por eso es que se llama exterior. Porque el vértice está en el exterior. Si es algo que tienen que saber algo de comunicación. ¿Qué cosa es exterior para ti? No es fuera o es dentro. Exterior. Exterior es fuera. Interior es dentro. Exterior son esos dos. No hay otro. Acá está dentro. Acá está en la circunferencia. Acá está dentro. Y acá está en la circunferencia. ¿Cuántos son? Dos. Exterior. Vértice en el exterior. Exterior. Y el último. ¿Cuánto mide el ángulo? Si esto mide 40 y 60. Hemos dicho que esto se suma y se divide entre dos. 40 más 60. Entre dos. 50. Y eso lo tienen acá. En su libro. Ahí. Cuando yo doy la prueba. Lo tengo en el libro. Mirando. Y ahí está. Suma y divide entre dos. ¿Saben sumar? Nosotros hemos pasado de estudiar las cuatro operaciones. Sumar. Restar. Dividir. ¿Saben sumar? Y dividir. Por favor, chicos. Muy bien. Que eso quede para que a la próxima vez tengan más cuidado. Nos vemos luego. Nos vemos, chicos. Ya. Nos vemos, chicos. Nos vemos en la clase de RM. Todos con sus libros de RM. Chao. 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 Vamos a hacer en RM, cuaderno de RM, para que tomen apunte, porque vamos a hacer en qué.